Vamos para el grand final de nuestro querido Kojo se va un momentito a poder jugar contra Itikata Se dice que se mato 7 veces en un juego de 7 Stucks Yo no se porque mal se ve pixelado Esto de usar un Asus para jugar mili y en el stream yo creo que hay que buscar manera Vamos para el grand final señores y señores Ay 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 dios mio señores esto parece de nuevo frame by frame Vamos a ver aquí Engie exercido contra Itikata señoras y señores Vamos a sacar el microfonito un momentito de la estampa para estar cómodo Vamos a sacar el microfonito un momentito de la estampa para estar cómodo Nadie me quiere acompañar así que estamos solitos con Itikata El microfonito un momento No pasa Estamosijnos No pasa No pasa No pasa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!